Y como siempre no puede faltar los huesitos y el chocolate escondido de este episodio Así que comencemos rápidamente ya que el primer huesito lo tenemos en el segundo 18 Nada más al principio de este capítulo Para el chocolate nos vamos al minuto 1 con 02 Cuando Troll y Roberta están durmiendo y bueno se ve en la mesa o en el tocador de noche De noche, la mesita de noche Que encima está el chocolate ¿Qué? ¿Otra noche que va a dormir con nosotros? Pero si casi me mata del susto Es un cachorro, Troll y es normal que tenga miedo Miedo tengo yo, que no sé cuándo vamos a volver a dormir solos Y para el minuto 7 con 04 vemos el huesito al lado de la cerca detrás de Mike Tus cosas las haces aquí fuera, lo que sea Te sacamos a la calle y buscas un sitio ¿Lo entiendes? Pues eso, y si no puedes esperar a que te saquemos, sales tú solo Pues no dejes la puerta cerrada, no te digo Mira M1, ¿quieres traerme la pelota? Sinceramente fueron unos huesitos fáciles, fáciles de encontrar Y bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, ya sabes, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal Y sin nada más que decir, me despido Adiós ¡Muy buena! ¡Muy buena!